Buen día a todas y todos. Vamos a comenzar con la actividad correspondiente a esta semana, la cual vamos a desarrollar en SketchShot. Y la parte clave o el objetivo de esta misma es entender la diferencia entre componentes y grupos. Para esto, previamente te invito a que consultes las guías, las cuales te estoy proporcionando o las cuales te voy a proporcionar acá lo que vendría siendo en nuestra página o en nuestra descripción del video. Aquí las tienes. Es una lista de reproducción oficial que viene por parte de la gente de SketchShot. La vas a poder utilizar las veces que tú quieras. Es bastante extensa. Recomiendo ampliamente utilizarla. Acá una guía de atajos, la cual desarrolló SketchShot Madrid. También la vamos a dejar ahí en la descripción. Y también un poco el tema del uso con el mouse o por el hecho de utilizar un tercer botón. o el botón de en medio. De cualquier forma, con SketchShot puedes seguir trabajando con el mousepad. Es un poco más complicado, pero de que se puede, se puede. Y misma historia. Acá la gente de SketchShot Madrid desarrolló una lista, la cual también voy a dejar ahí en el enlace. Y aquí vas a poder estar utilizando SketchShot por medio de atajos, lo cual va a agilizar bastante tu trabajo. Aquí vienen los comandos, en este caso para Windows. Pero en caso de que utilices MAT, no importa. Simplemente sustituyelos por la tecla Comando. O trata de sustituirlos por alguna otra tecla, como podría ser la tecla ALT. O la tecla Shift. Tomando esto en cuenta, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Igual, de la misma forma, este video procura hacerlo lo más rápido posible o que no se extienda tanto. Pero aquí en la opción de YouTube puedes adelantar, puedes retroceder y puedes aumentar o disminuir la velocidad de este video las veces que consideres necesarias. Entonces ya teniendo esto en cuenta, tenemos dos formas de trabajar en SketchShot. Tenemos la plataforma en línea, que aquí está el enlace, que igual va a estar en la descripción. Y tenemos la forma de trabajar en escritorio. Para este ejercicio, tú vas a decidir en cuál escala quieres trabajar. Esto ya es una decisión personal. Y en este ejemplo, nosotros nos vamos a ir en una escala de centímetros. Acá en la versión de escritorio, selecciono centímetros. Y acá en la versión de Web, me voy a ir a crear nuevo. Voy a seleccionar plantilla simple y elijo metros. Esto va a generar un modelo, el cual voy a poder utilizar o el cual voy a poder trabajar. Las interfaces son muy similares, simplemente las barras de herramientas cambian. Acá en SketchShot siempre se encuentran en la parte superior, en la versión de escritorio. Y la versión Web la vas a encontrar en la esquina o en las partes de la izquierda y la derecha. Ahora sí, ya teniendo eso en cuenta, vamos a darle inicio a nuestro ejercicio. Simplemente vamos a utilizar un cubo para entender estas diferencias. Agarro lo que vendría siendo mi herramienta para generar un cuadro, un rectángulo. Voy a ver más o menos ahí las medidas, ahí ya me las está indicando. Y este le voy a pedir que sea de 1,1. Eso lo escribo directamente en el teclado. Acá se va a reflejar donde dice acotaciones. Entonces escribo nuevamente 1,1. Y se va a hacer de forma exacta. Repito esta acción porque no lo hice de forma correcta. Entonces va de nuevo, escribo 1,1. Y ahí lo tendría. Ahora voy a hacer lo mismo para la instrucción. En la instrucción, en este caso, voy a seleccionarla. Presiono desde aquí mismo y escribo 1. Y ahí ya voy a tener mi cubo de forma exacta. Lo mismo haría en la versión de escritorio. La versión de escritorio, pues simplemente misma historia. Vuelvo a llamar a esta herramienta. Ve ahí un poco las dimensiones. En este caso sería 100,100. Y la instrucción de la misma forma en 100. Teniendo esto en cuenta, o ya realizando ambas modificaciones, hay que entender que los objetos siempre se componen por una cara. Y en este caso también por aristas. Y del mismo punto, existen los vértices, los cuales vamos a poder manipular. Si nosotros no hacemos un grupo o no hacemos un componente, cada vez que elegimos o creamos un cubo o una figura geométrica, simplemente al momento de mover. Se estaría extruyendo o la estaría deformando. Por ejemplo, si elijo lo que vendría siendo la arista. Al momento de mover. En lugar de eso, yo quisiera que se moviera todo en una sola unidad. Lo mismo pasaría con la versión web. ¿Cuál sería o qué sería lo más fácil? Hacerlo un grupo o un componente. Pero aquí ya va a depender una decisión. Y esta es la decisión que tú tomas. Por ejemplo, si yo selecciono esto, le doy clic derecho y selecciono crear componente. Le voy a dejar así, tal cual. Le dejo en crear. Hago una copia del mismo. Control C, Control V. Y al momento que quiera hacer el cambio en cualquiera de estos dos, va a afectar al que sea la base o el cual se copió, sin importar cuántas veces sea. Por ejemplo, vamos a hacerle otra copia. La voy a dejar ahí. Por ahora no me interesa cómo acomodarlas. Doble clic a cada una o doble clic a una. Y si te fijas, cada vez que selecciono una cara o una arista, se modifican todas al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí le voy a hacer una instrucción. Y se modificaron todas. Selecciono esta cara, hago una instrucción y se modificaron todas. O de la misma historia, selecciono una parte de la arista. Hago una instrucción y se van a deformar todas. Esto ya va a ser una decisión personal. O tú vas a decidir si trabajar de esta forma. O también vamos a darle Control Z para revertir los cambios. Estaría la forma de trabajar por grupo. Por ejemplo, le doy clic derecho. Voy a crear grupo. Ya se hizo un grupo. Y si yo hago una copia de este mismo, no importa lo que le haga a cada uno, porque al fin y al cabo son objetos completamente diferentes. Por ejemplo, esto lo puede destruir. Pero si te fijas, no afecta al siguiente o al que tengo ahí, al cual le hice copy. Y de la misma forma, si yo cambio o hago un cambio en esta figura, no va a afectar de la cual la tomé o la figura original. Ya nada más para finalizar, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un ejercicio ahí rápido, como una especie de escultura o objeto ahí bastante abstracto. abstracto, pues simplemente lo voy a tomar de aquí. Me voy a ir a mover. La voy a pegar aquí con la esquina. Vamos a moverla ahora de acá. Ahí está. Hago lo mismo. Hago una copia. Hago una copia. Lo muevo y hago que coincidan. Tomándolo de la esquina. Y ese cubo igual. Lo vamos a pegar aquí. Ahí estaríamos haciendo como una especie de figura o una escultura bastante abstracta. La tomo de esta esquina. Ahí. Tomo estos dos nuevamente. Y ahora selecciono los tres en medio, presionando lo que vendría siendo mi tecla Shift para seleccionar de cada uno. Doy clic. Shift, Shift. Lo vuelvo a agregar. Si lo quiero quitar, Shift. Ahí está. De todas formas, esa parte viene acá en las guías. Por si no fui muy claro. O por si siguen surgiendo dudas. Aquí ya está la base. Y misma historia. Podría hacer una copia de todos estos. Lo que conforman esta parte baja. Luego se empieza a mover. Ahora los que quedaron aquí adentro. En la historia los muevo. Y ya nomás finalizaría haciendo una copia nuevamente de estos. Y los coloco aquí. Esta sería la figura que realizamos. Ahí está. Si te fijas, es una especie de escultura bastante caprichosa. Todos los objetos se tocan por las esquinas. No hay nada que los una más que la pura esquina. O el movimiento aquí con este pequeño ejercicio. Esto sería lo que entregaríamos aquí para la actividad. Y era nomás este pequeño video. Que igual ya se extendió algo. Para entender las diferencias entre componente y grupo. Recuerda, un componente. Si haces copia de este objeto. Vas a afectar a los demás. A medida que hagas copias del mismo. Y en el grupo simplemente. Cada vez que haces una copia del mismo. Se generan objetos independientes. Si esto no fue suficiente. Puedes escribirme ahí directamente. Para resolver todas tus dudas. Ponte en contacto. Y de la misma forma. Como lo había comentado en un principio. Aumenta o disminuye la velocidad de este video. De la misma forma que puedes avanzar. O retroceder en el mismo. Cualquier cosa o cualquier duda. Voy a estar a sus órdenes. Saludos.